Dime cómo te pongo a besarte Aún no puedo ver la noche Pero yo voy a morir a probarte Tocándote sin tres veces Tocándote que me interesa Queriendo que solo me bese Solo me bese, solo me bese Mi debilidad, solo siga gritar Baby, oh my God Tú me sacas de dentro, tú te amas Y ahora que en este solo me siento No sé, no sé cómo superarte Y ni cómo te pongo a pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo voy a morir a probarte Tocándote sin tres veces Tocándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese, solo me bese Solo me bese Solo me bese Dime cómo te pongo a игрar Y ya que solo me bese Pero yo voy a morir Y ya que solo me bese Solo me bese Pero yo voy a morir Y ya que solo me bese Siempre toma comida No hay tiempo sin vida Que esta noche nos vamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su voluntad Pero se está flotando Hay que disimular Y me paga el pulgar Cuando solo ven se va Quiero que la estamos Dezando pero esta noche está mal Hazme, hazme, hazme el suelo No hay lleno de la mesa al suelo No me chera, no te acero Pero si te gusta tu y te acero Dile, dile Que te gusta la noche cuando yo lo gire No me llamamos un pliquito Que te voy a llenar No me tiran la verdad Dile, dile, dile Cuidado de suerte No se va a la muestra Se me llega a la única Yo paso a recogerte No te deteste Y después lo ponerte Si te voy a llenar Pero si te voy a llenar Te voy a llenar Cha, cha, cha En la intimidad Dice que soy su voluntad Pero eso es el otro Cuando hay que disimular ¿Quién me pasa a buscar? ¿Quién me pasa a buscar? Cuando su lugar se va Creo que me terminas Dezando pero esta noche está mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y captamos Esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Los que regaló amores Como un ráquino y tu amor Bajo nos quedan Tu canción no es en mi cuarto No mantenemos Se me andando ni muerto Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque puede pasarlo Si te voy a llenar Dice que soy su estrategia Pero eso es el otro Como hay que disimular Y la paso a buscar Cuando se lo vino a estar Yo que la estamos La llama Pero esta noche está mal No me pasa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!